¿Qué tal? Muy buenos días, lunes de vuelta ya a la rutina, vuelven los pequeños a clases y vamos a conocer las condiciones a detalle para que vaya planeando muy bien todas sus actividades esta mañana y también los próximos días. Vemos a continuación cómo amanecemos aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, la temperatura es de 16 grados, el cielo permanece medio nublado, bajo el pronóstico de lluvia al momento tenemos un 8%, durante la tarde llegamos a un 10% de probabilidad de precipitación, insisto, es baja la probabilidad, pero es importante mencionarlo que tenemos humedad en el ambiente para el transcurso de esta jornada, el cielo permanece medio nublado, hoy la máxima llegará a 22 grados y por la noche, como eso de las 9 de la noche, vuelve a descender la temperatura a 17 grados. Le mencionaba que tenemos humedad en el ambiente, con esta condición medio nublada hay un 100% de humedad, la nubosidad se mantiene un 60% y así permanecerá toda la jornada presencia de nubosidad y este 10% de probabilidad de precipitación. Vamos ahora a conocer también las temperaturas a detalle en el área metropolitana de Monterrey para que me ubique su sector, la buena noticia es que amanecemos con buena calidad del aire en todo el área metropolitana de Monterrey, es lo que nos indican, tenemos temperaturas en 13 grados esta mañana en el municipio de García. García y en el resto se mantiene entre los 15 y 16 grados, a excepción de la zona del Obispado, en donde ya se está registrando una temperatura de 17 grados, pero dominan valores entre los 15 y los 16 grados Celsius en el área metropolitana de Monterrey. Próximos cinco días que es lo que nos espera, seguiremos con cielos completamente despejados, tendremos nulo el pronóstico de precipitación ya para los siguientes cuatro días, temperaturas que seguirán en ascenso, mañana martes alcanzamos los 27, el miércoles llegamos hasta los 30 grados, y jueves y viernes se prevé un descenso en la temperatura ya con máximas de 25 y 21 grados, mientras que las mínimas permanecerán en valores de 14, 16, a excepción del viernes, en donde la mínima será de solo 11 grados. Vámonos ahora con esta imagen, es la imagen de radar que le voy a presentar a continuación, aquí podemos ver justamente los sistemas que el día de hoy generan condiciones de inestabilidad en nuestro país, hay un frente frío que es el número 22 de la temporada, lo tenemos con características de estacionario ubicado sobre el noreste del territorio nacional. Este sistema frontal está causando además de la presencia de nubosidad con la que estamos amaneciendo aquí en Monterrey y su área metropolitana, ha generado también la buena calidad del aire con estas rachas de vientos que trajo este frente frío, y por supuesto la presencia de niebla y neblina en las zonas montañosas del noreste mexicano, además de el ambiente fresco, agradable en gran parte del área metropolitana de Monterrey, y también en general en gran parte del noreste del territorio mexicano. Canal de baja presión en el interior de la península de Yucatán favorecerá lluvias desde Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Hay otro canal de baja presión que se extiende a lo largo de la Sierra Madre Occidental, que favorecerá también a condiciones de nubosidad y ligero pronóstico de lluvia en sectores del occidente, parte del centro y sur del país. Las lluvias para el sureste, oriente e interior de la península de Yucatán sí se estarán reportando como fuertes. El día de hoy amanecemos con solo 8 grados en Saltillo, Torreón marcando los 9 grados, 10 para Monclova, cielos medio nublados en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria y Tampico. Al noreoeste del territorio mexicano tenemos condiciones el día de hoy en Chihuahua y en Ciudad Juárez completamente despejadas, con temperaturas mínimas muy frías de 2 y 5 grados. En el centro del país, condiciones despejadas para hoy en la Ciudad de México, mínima de un solo dígito, 7 grados. Por la tarde la máxima llega hasta los 19. Y en el interior de la península de Yucatán se prevén condiciones de nubosidad, el pronóstico de lluvia latente, como ya le mencionaba, provocado por el canal de baja presión que le explicaba en la imagen anterior. Y tenemos temperaturas para hoy por la tarde, desde los 28 hasta los 30 grados Celsius, esto para el interior de la península de Yucatán. Hoy estaremos completando un total de luz solar de 10 horas con 39 minutos. La fase lunar actual es una luna llena y se espera cambia cuarto menguante el sábado 14 de enero. Hasta aquí con los detalles, yo vuelvo más adelante. Muy buenos días.